¿Cómo estuvo la fiesta de Tocanel José? 17 dejaron entrar. ¿Quién dijo? Armando Gutiérrez. ¿Estuvo bien, vale? Nos venimos cuando estaban tocando los originales de San Juan. Es que estaba haciendo un frillazo. Oigan, ¿cómo me puse ronco? ¿Y eso que no me tomé ni una chela ya que no? ¿Ni una? ¿Cómo estuvo la fiesta de San Martín Soto? ¿Estuvo bien, vale? Estuvo bien la fiesta, pero pues como que no bailaban casi, ¿eh? No, pues era más, era más el ver, el artista, pues, el cantante ahí más que más. No, yo anduviera a baile y baile ahí. Si trajera a una chica ahí, anduviera a baile y baile ahí. Machina. Sí, bien, huevo. ¿Por qué hubo en la fiesta de tu hermano Esperanza Vargas? Yo no vi. ¿Cómo? Yo no vi gente así como dice usted. ¿Y eso? ¿Dónde los vio usted o qué? Yo no le pido a nadie. No te meto tu candado a la su fiesta, dice Raúl Chávez. Allá andaba, ¿vale? Raúl Chávez. Allá andaba. Traigo hasta video, ¿vale? Pero no los he subido ni yo creo ni los voy a subir para que no haya problemas, ¿eh? El chiste llevó a la fiesta en paz. Mientras él lleve la fiesta en paz, yo también, ¿eh? Y todo bien. Por las buenas, pues, hay que ser buenos, ¿eh? No puedes subir fotos porque no fuiste invitado, dice Gaby Muñoz. Sí, lo que usted diga, oiga, traigo hasta videos. Traigo hasta videos, vale, Akira. ¿Quieres verlos o qué? Traigo hasta videos y todo el rollo, mira. Mira. Traigo videos y todo ahí, pero ¿para qué lo subo? Le bajó el volumen nomás, pues, no me lo puse un poquito para que veas tú que ahí andaba el Judas Patas Peludas. Pero no lo subo yo para que no haya problemas, ¿eh, da? O sea, andaba, la gente se tomó fotos conmigo. La gente se tomó fotos conmigo. ¿Eh? La gente se tomó fotos conmigo. La gente se tomó fotos conmigo, a lo mejor suben el video, suben la foto, no sé. ¿Por qué? Con la que se tomaron fotos, le pasaron los videos. Andaba tomándose las fotos afuera a la fiesta y dice, Charly, ¿no? ¿Qué me pasaron los videos a ellos? ¿Cómo me van a pasar los videos? ¿Cómo me van a pasar los videos? Clarito los traigo. Aquí. Aquí dice, hasta qué hora se grabaron y todo. Pero sí, pues, porque si no, este, si te digo que no. De tomo no les gana uno nunca a los que vienen a decirle cosas malas a uno. Aunque les enseñes con pruebas y que les dicen por ahí, aunque les cuentes con manzanitas y piedritas. De tomo no, no, no van a entender. No agarren el rollo. No agarren el rollo, ¿eh? Como tú le estabas diciendo. Como le estaba diciendo, pues, yo ya le estaba explicando en buen rollo, pero me sale con otro, con otro de día, ya dije, ya, ya es por demás. Oh, que presumido me estaban diciendo, ¿eh? Si fue, presumido que por las alajas. Que por mis alajas. Presumidas. Nunca les he dicho yo, nunca les he presumido, hey, me compré esta cadena, me costó tanto. Eso es presumir. Que les digan, me costó tanto y me compré esto. Eso es presumir, mi gente. Que les digas cuánto te costó lo que acabas de comprar. La gente quiere que pongas videos para hacer drama, dice Leti Mendoza. Eh, quieren que pongan los videos. Sí, cierto. Les gusta ver que nos peleemos. Ah, yo y mi carnal. Quieren que suba algún video para, me están diciendo, no, no grabaste. Y no grabaste y que no fuiste y para que yo suba y empiece, se enoje mi hermano. Ah, pero no, no voy a subir nada. No voy a subir nada. No le tengo miedo, pero por respeto a él y a mis hermanos, pues, porque la parte de su casa. ¿Verdad? De hecho, yo si hubiera querido, transmito de adentro a la fiesta. Pero no, ¿cómo voy a, cómo voy a, le pensé yo, cómo voy a hacer eso si no me están dando permiso? ¿Por qué? Hay que llevar mejor la fiesta en paz. Y ya, así tranquilo. Pero yo podía transmitir de adentro, podía hacer transmisión en vivo, ¿sí o no? La neta, sí. Yo podía hacer en vivo, pero no quise porque no me están dando permiso. Bueno, pues, mucha gente sí transmitió, ¿verdad? Mucha gente. Toda la razón, Freddy, la paz con tu hermano José. Me la barrasa así, ¿no? Pues, mientras él no me diga nada malo, nosotros tampoco le vamos a, no vamos a hacer ni parodias ya para llevar la fiesta en paz con él. De hecho, cuando nuestro hermano nos dijo, nomás que hicimos, ¿se acuerdan del video del perfume? Pero yo pensé que no se iba a agüitar porque, pues, es del perfume, pues, antes porque él los iba a sacar esos, él los iba a sacar esos perfumes. Yo le dije, Pancho, no creo que se agüite. Pero, pues, ya desde ahí, ya nomás hicimos el perfume, ya no hemos hecho nada. Y hay muchos videos, si quisiéramos hacer parodias, podemos hacer parodias. No nomás de él, de Chilango, de muchos, pero mejor vamos a seguir aquí nomás saludándolos con los en vivos cuando andamos cocinando. ¡Gracias!